Arte Creativo Gordon Lang y el Departamento de Acción Social de Puerto López invitan a las personas interesadas en participar de los talleres Gelatinas Infantiles en 2D, Placa Especial de Gelatinas, Técnicas para Pintar sobre Placas, Técnicas de Pintura, Luz, Sombras y Color Técnicas de Transferencias Comestible, Gel a Key, Montaje de Bandeja, Presentación, Barnis Transparente Asimismo al Taller de Gelatinas Infantiles en España, Gelatina Blanca, De Leche, Colores, Mosaico, Mini Gelatinas de Evento, Bombas 3D, Gel a Key de Doble Montaje Técnicas de Desarrollar, Técnicas de Transferencias Comestibles, Técnicas para Pintar sobre Placas, Técnicas de Pintura, Luz, Sombra, Color Barnis Transparente, Incluye Materiales, Guías a Color, Certificado de Asistencia Los cupos son limitados, para mayor información comuníquese ahora mismo con el Departamento de Acción Social del GAC Puerto López ubicado en las instalaciones del CDH Música 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 Gracias.